La noche buena se vuelve más mía y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día en mil canciones Hoy, como cada tarde, te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café Y oré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser ¿Y cómo no? Si eras mi todo ¿Y cómo no? Miro al cielo y no me basta y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy amas en la tarde Para saludarme